Comienza la operación de Terelu Campos para hacerse una doble mastectomía 10 horas de operación la colaboradora aseguró en Xálvame que únicamente pensaba en despertarse de la operación que tiene una duración de unas 10 horas. 7. Ángela del Caz 6 de octubre de 2018 cuando supo que tenía que ser operada de un tumor primario en la mama izquierda, 5 años después de luchar contra el cáncer de mama y después de haber recibido el alta médica, Terelu Campos se desmoronó pero no se rindió. 8. La colaboradora de Xálvame ha estado todo el verano recuperándose de la operación y esperando el veredicto médico para hacerse, si así lo recomendaban, una doble mastectomía. 9. Una operación a la que le dieron el visto bueno hace unos días y que se está produciendo este sábado 6 de octubre. 9. Tras saltar la noticia, la paciente comentó en el programa de las sobremesas de Telecinco que estaba fuerte y optimista y que lo único que pensaba era en el momento de 10. Despetarse de la anestesia, sueño con despertarme, que todo haya salido bien y que diga pues hoy es domingo, aseguró al tiempo que explicó que la intervención dura unas 10 horas. 10. Terelu Campos despidiéndose de sus compañeros de Sálvame Telecinco.es Asimismo Terelu Campos también explicó que, como viene siendo habitual, la prensa estará puntualmente informada a través de diversos partes médicos como el primer que se ha emitido a primera hora de la mañana indicando que ya había comenzado la operación. 10. La operación dura alrededor de 10 horas. La paciente de Eñea. 11. Teresa Borrego Campos está siendo intervenida en el día de hoy para realizarle una doble mastectomía en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Este comunicado se emite a petición de la paciente a la que se le hace entrega. 11. Firmado, Dr. José Ángel Cortés Márquez, director área privada, indica el citado escrito. Mucha fuerza Terelu. 11. Firmado, Dr. José Ángel Cortés Márquez, director área privada, indica el clínico de Sálvame Telecinco.es 12. Firmado, Dr. José Ángel Cortés Márquez, director área privada, indica el clínico de Sálvame Telecinco.es